¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy quería hacer referencia al triunfo histórico que logró Pastor Maldonado en la Fórmula 1 ganando su primer Grand Prix. Y la verdad que dejó muy en alto la bandera y la barra de todos los venezolanos que lo sentimos con muchísimo orgullo porque fue un domingo para recordar para la historia. El Gran Premio de Barcelona de Montmeló significó muchísimo para Pastor Maldonado, para toda Venezuela, porque además había comenzado el día anterior con la pole position donde había conseguido un gran tiempo para terminar segundo, pero luego, debido a la sanción que recibiría Luis Hamilton, termina saliendo primero y los entendidos, como dicen algunos que me comentaban, dicen que en esta carrera quien sale primero tiene posibilidades de ganar el título. Lo cierto es que Pastor Maldonado cruzó la línea de meta seguido por un Fernando Alonso y mantuvo de una u otra manera la presión del español y hay que reconocer también la garra que tuvo el piloto venezolano para poder culminar la carrera. Una corta carrera en la Fórmula 1, recordamos que recién en el 2011 sube a la mayor categoría la Fórmula 1 como tal porque venía de la GP2, que donde había obtenido grandes triunfos, por ejemplo, seis títulos consecutivos superando a Luis Hamilton, por ejemplo, en esta categoría, pero lo cierto es que en la Fórmula 1 no había arrancado de muy buena manera, había de hecho abandonado las dos primeras carreras que tuvo en su inicio en el 2011, pero después poco a poco fue amoldándose al circuito, a los diferentes circuitos, quiero decir, y al automóvil. Hoy en día ganó su primer título y esperamos muchísimo más de este piloto venezolano.